Pero el día ha llegado. Por fin es noche de reyes y queremos tranquilizaros. Hemos recibido todas vuestras cartas, también las que habéis enviado a última hora. No olvidéis nunca que somos magos. Como sabéis, no siempre os traemos exactamente lo que pedís, aunque nos aseguremos de que vuestros regalos os alegren. Estamos convencidos de que este año vamos a conseguirlo igualmente y eso nos alegra también a nosotros. Nuestra felicidad, sin embargo, no es completa. Sabemos que llegaremos con nuestros regalos a hogares en los que no habrá nadie. Hogares de los que niños y mayores han debido escapar debido a las guerras odiosas. Algunos los encontraremos en otras casas y les dejaremos los regalos que pidieron, por supuesto. A otros quizás no los encontraremos. Hoy os pedimos que nos ayudéis. Si sabéis de alguna casa a la que no hayamos podido llegar, por esta razón o por cualquier otra, acudid vosotros en nuestro nombre y compartid algunos de vuestros regalos. Nuestra felicidad será entonces completa y está seguros de que la vuestra también. En muchas de vuestras cartas o a través incluso de los carteros reales y de nuestros pajes, nos preguntáis si también nosotros escribimos nuestra propia carta de reyes. Claro, claro que nosotros también escribimos una carta. Solo pedimos un regalo, pero siempre es el mismo. Sin embargo, no tendría sentido que Gaspar, Baltasar y yo no os escribiéramos a nosotros mismos. Nuestra carta es la que enviamos a cada uno de vosotros y es la que os leemos cada año tal día como hoy. Esta, la que os estoy leyendo ahora en vuestra carta para nosotros y en ella pedimos lo que queremos para el resto del año. Sabemos que nos escucháis porque siempre nos lo habéis traído. Deteneos por un instante. Mirad alrededor. Miraos a la cara. Niños, mirad a vuestros hermanos, a vuestros amigos, a vuestros padres. Mayores, mirad a vuestros niños. Vuestra ilusión, la de todos, es nuestro regalo y nos lo traéis como cada año. Estás seguros de que os lo agradeceremos de corazón. Esa ilusión nos acompañará en nuestro viaje de regreso. Ahora, disfrutad de la fiesta y de esta noche mágica. Es nuestro turno. Nos toca ilusionaros y corresponderos con los regalos que nos habéis pedido. Esta noche pasaremos por vuestras casas. Acostaos prontito. ¡Feliz Noche de Reyes! ¡Feliz Noche de Reyes! ¡Feliz Noche de Reyes!